Y el Ayuntamiento y la Asociación Militaria de Algeciras organizan este fin de semana el primer certamen de modelismo estático que será en el Museo Municipal. Van a disponer de categorías junior y senior y contará con siete modalidades diferentes. El objetivo es fomentar y divulgar los conocimientos militares con el fin de poner en valor el patrimonio histórico militar de la comarca. Desde la Asociación Militaria de Algeciras han explicado que este concurso persigue también recuperar eventos de modelismo en la ciudad y extiende la participación a cualquier ciudadano poniendo en valor no solo los modelos militares sino también civiles en todas sus modalidades. Se trata de una actividad abierta al público para que puedan disfrutar de estos trabajos.